Hola, soy Marga de Valencia, del equipo de XN de España. Y os voy a hablar de la línea Miracle, en concreto de un producto que es una CC Cream. No todas las líneas de productos actuales tienen una CC Cream en su línea. Es una pasada, yo la utilizo a diario. Es una crema hidratante de día y tiene factor de protección. Y esta crema es muy ligera y hace como un poquito de base de maquillaje, pero muy ligero. Entonces te deja la piel súper bien, te tapa un poquito, te cubre un pelín y te deja una piel muy suave y muy sedosa. Se puede utilizar para todas las edades y no tiene importancia que tengas cutis seco, mixto, graso o seco. Es indiferente. Sirve para todo tipo de pieles. Es una línea muy fresca, muy joven y la verdad es que es un producto que no debe de faltar en tu bolsa de aseo del día a día. Pues nada, animaros a compraros la CC Cream de la línea Miracle. Un beso a todos.